Como un día feliz, caminar, si no tengo tu abrazo, yo me siento cansado, amor, y me puedo rendir, mientras yo más la quiero, mientras yo más la siento, sus ojos se clavan, se quita de mí, mientras yo más, mientras yo más, mientras yo más la quiero, caminar, mientras yo más la siento, sus ojos se clavan, muy dentro de mí, mientras yo más la viro. Va a ser un concierto lindísimo, los esperamos en el intruso, para todos. El día 9 de marzo, a las 9.30 de la noche, eso lo pueden perder. Gracias. 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 Gracias.